Gracias. Gracias. Agradecemos también la presencia del Dr. Enrique Macías Franco, profesor investigador del CUSEA. Y como moderador de este evento, nos distingue con su presencia el Dr. Martín Romero Moret, jefe del Departamento de Economía. Reiteramos el saludo a todos ustedes y les mencionamos que al finalizar este seminario se leerán las preguntas y inquietudes que ustedes tengan, siempre y cuando las escriban en el chat de la plataforma de Facebook Live. De igual manera, les recordamos que pueden consultar en webinars.qcea.vg.mx los seminarios llevados a cabo y los próximos a emitirse. Ahora bien, dejo en el uso de la voz al Dr. Martín Romero Moret, jefe del Departamento de Economía. Muy buenas tardes. Bueno, tenemos solamente una hora, es muy poco tiempo. Este, vamos a iniciar con primeramente dos participaciones de nuestros ponentes. La primera va a ser de una duración máxima de 10 minutos. La segunda va a ser una duración máxima de 4 minutos. Después va a venir una sesión de preguntas y respuestas que va a durar 10 minutos. Y al final vamos a tener un cierre. Este, la temática de este webinar es doble. Por un lado, se trata de analizar la cuesta de enero. La problemática que significa esto para las familias. Y el otro tema son las perspectivas económicas como se presentan para el siguiente, para este año. Entonces, yo les voy a pedir a los ponentes, pues, que en lo posible se ajusten a esta doble temática, dividiendo el tiempo de su participación en ambos tópicos. Entonces, vamos a iniciar esta presentación con el Dr. Jaén, Bernardo Jaén. Adelante, doctor. Tiene 10 minutos para esta primera intervención. Gracias. Muchas gracias por la invitación, el Dr. Martín Romero. Igualmente, gracias al CUSEA, Universidad de Guadalajara. Gusto compartir esta conferencia virtual con compañeros y amigos académicos de la Universidad de Guadalajara, el Dr. Enrique Macías y el Dr. Pablo Sandoval. Bien, el tema, la verdad, es muy interesante. A mí me gustaría iniciar primero con un balance general de lo que ha sido la economía mexicana en su conjunto y, por supuesto, de ahí seguir con lo que sucede en Jalisco, ¿no? Y la perspectiva para este año 2021. Me parece que es muy importante tener siempre el contexto, ¿no? Porque si no tenemos el contexto de lo que sucede en el conjunto del país, de la economía nacional, pues es difícil entender lo que sucede a nivel del estado de Jalisco, ¿no? De la economía jalisciente. Creo que una cuestión importante que hay que tomar en consideración es que la crisis económica que está viviendo nuestro país, en el 2020, que detonó el año pasado, fue una crisis muy atípica, ¿no? Una crisis bastante sui generis, en el sentido de que fue una crisis provocada por decreto, es decir, por un parón económico decidido por el gobierno federal, por los gobiernos de los estados, en la cual decidieron parar todas las actividades económicas, productivas y comerciales. Y eso, obviamente, lo hicieron motivados, presionados, por la aparición de la pandemia de la COVID-19, que, como sabemos, llegó a nuestro país a principio del año pasado, en el mes de marzo, ¿no? Entonces, obviamente, eso modificó radicalmente, digamos, el escenario en el cual se diseñan las políticas económicas y políticas públicas en general, y, por supuesto, tuvo un efecto devastador en la economía mexicana, ¿no? Entonces, hay que entender eso, porque, obviamente, la recuperación económica, tanto a nivel nacional como de nuestro estado, pues, obviamente, va a depender de la forma en que se maneje la pandemia. Y en el caso ya más específico, de la aparición y la aplicación de las vacunas, ¿verdad? Entonces, ahorita, todo el país, más bien todo el mundo, está justamente a la expectativa, ¿no? De la llegada de las vacunas, que, obviamente, se busca que disminuyan el número de contagios y la cantidad de fallecimientos, y con ello, entonces, otra vez, las actividades económicas se vuelvan a reactivar. Como todo el mundo sabemos, la parte más fuerte de la crisis económica a nivel nacional, fue en el segundo trimestre del año pasado, en el cual el PIB a nivel nacional se desplomó en menos 18.7%. Fue una caída realmente brutal, ¿no? Y luego, bueno, dentro de eso, el sector secundario, que es donde se encuentran las actividades industriales, fue la que disminuyó mucho más fuerte, del 25% fue la caída, menos 25%. Es decir, vivimos un periodo de caída del PIB históricas. Es decir, no se recuerda, en la historia económica reciente de nuestro país, caídas de la actividad económica tan estrepitosas, ¿no? Y, bueno, más o menos, la economía empezó ya a recuperarse en el tercer trimestre del año pasado, siguió siendo negativa, pero ya mucho menor, del 8.6%. Y, bueno, ya al día de hoy, justamente el INEGI está, el día de hoy presentó ya las estimaciones preliminares de la caída del PIB de todo el año 2020, y lo ubica en menos 8.5%, ¿no? Entonces, es una caída muy importante, mucho mayor que la crisis que vivió México también por la aparición de la pandemia, perdón, de otra pandemia también muy importante, que fue la influenza, otra enfermedad respiratoria, en el sexenio de Felipe Calderón, en el periodo 2008 a 2010, aproximadamente, ¿no? Entonces, esta caída que sufrió el PIB en esta ocasión fue mayor que la de hace varios años, ¿no? Dentro de toda esa penuria que hemos vivido en el año pasado, hay que considerar que lo bueno, dentro de lo malo, fue que las finanzas públicas a nivel federal no se desajustaron de forma tan abrupta o tan fuerte como sí sucedió en otras crisis en décadas pasadas, ¿no? En términos generales, las finanzas públicas se mantuvieron estables y, bueno, tipos de cambio, tasa de interés, la tasa de inflación se mantuvieron más o menos dentro de los rangos establecidos en las propuestas de presupuestos del año previo, ¿no? Es decir, más o menos se mantuvieron controladas. Un punto, obviamente, muy importante del debate que se dio a nivel nacional fue que el gobierno decidió enfrentar esta pandemia sin procesos de endeudamiento externos como había sido tradición en décadas pasadas o en crisis anteriores. El debate que a mí parecería que es importante que se pueda tomar en esta sesión, pero la cuestión es esa, ¿no? Cuando hay crisis económica, se tienen que tomar decisiones y todas las decisiones, sabemos como economistas, implican costos, ¿verdad? En esta ocasión se decidió no recurrir al endeudamiento externo como se hacía en otras décadas, ¿no? Obviamente, hubo variables que sí fueron muy afectadas, ¿no? Por supuesto, la aparición de un alto nivel de desempleo. Se perdieron casi un millón de empleos el año pasado, en el 2020. Empleos formales de trabajadores registrados en el Seguro Social. Y bueno, dentro de esto, más o menos en el ya... Eso fue en el mes de junio, de julio, cuando ya fue la caída más fuerte, ¿no? Del nivel de desempleo. Posteriormente, se empezó a recuperar poco a poco los niveles de empleo, digamos, de trabajadores registrados en el Seguro Social. Sin embargo, pues no, no se recuperó como se esperaba, ¿no? Todavía se tiene un déficit de empleo muy importante, lo cual nos lleva a que, al final de cuentas, la tasa de desempleo a nivel nacional, el año pasado, 2020, rondó en promedio el 5.15%. Es decir, una tasa de desempleo, sí, muy importante. Bueno, ¿qué sucedió en Jalisco? Jalisco, pues, puesto también, le pegó muy fuerte la crisis económica. Aquí tenemos una diferencia muy importante porque el Estado de Jalisco sí se recurrió a procesos de endeudamiento, ¿verdad? Que a nivel nacional no se decidió hacer. En Jalisco, el gobierno del Estado contrató dos créditos muy importantes, uno en el 2019, de poco más de 5 mil millones de pesos, y ya en mayo del año pasado, justamente en la parte más fuerte de la pandemia, a nivel nacional, se contrató otro crédito de 6 mil 200 millones de pesos, justamente con el argumento de enfrentar la pandemia. Desafortunadamente, de ese endeudamiento del 2020, de 6 mil millones de pesos, solo se han ocupado aproximadamente el 20%. No ha habido, de parte del gobierno del Estado, una explicación clara de por qué no se ha utilizado más ese dinero. Bueno, también en Jalisco hubo una pérdida de empleo muy importante. Cerca de 95 mil empleos se perdieron en el año pasado. De enero a junio fue la parte, digamos, más aguda de caída del nivel de desempleo. Igualmente, de trabajadores registrados en el Seguro Social. Y bueno, más o menos empezó a recuperar otra vez el nivel de empleo, pero al final, digamos, la tasa de desempleo que afectó a Jalisco en el año 2015, fue, del año 2020, perdón, fue del 5%. Es decir, casi igual que lo que sucedió a nivel nacional. Por ejemplo, también se reporta de parte del sector empresarial que cerca de 600 empresas cerraron en el periodo que va de enero a diciembre. Obviamente, empresas grandes, empresas importantes, que fue lo que justamente provocó la aparición de un alto nivel de desempleo. Dentro de lo malo, digamos, una cosa que sí fue positiva es que los niveles de exportaciones de Jalisco no se desplomaron tanto, ¿verdad? Los niveles de exportaciones de Jalisco siguieron siendo muy insignificativos y, de hecho, Jalisco es el estado que más aporta a las exportaciones totales del estado. La inversión extranjera sí se desplomó, ¿verdad? Esa es una inversión muy importante de más de 800, de 800 millones de dólares que entraban a Jalisco en el primer trimestre del año pasado como hace millones de dólares ya en el tercer trimestre del año pasado. Es decir, una caída muy importante de la inversión extranjera directa, ¿verdad? Que sabemos que es un rubro muy importante que permite esos niveles de exportaciones que tiene nuestro estado hacia el resto del mundo, ¿no? Doctor, si me permite a este punto lo vamos a tener que interrumpir. Hemos escuchado al doctor Jaén, Bernardo Jaén, él es doctorado en Ciencias Sociales en la Universidad de Guadalajara y tiene una doble maestría en Economía, una en la UNAM y otra en la Universidad Metropolitana. Le vamos a pedir que en su siguiente intervención ya se puede concretar sobre la cuesta en enero y bueno, ya la de febrero porque ya se nos está acabando enero. Ahora le vamos a dar paso a la participación del doctor Pablo Sandoval Cabrera, él tiene un doble doctorado, uno por la UNED y otro por la Universidad de Guadalajara, tiene una maestría en Economía por la misma Universidad de Guadalajara y la licenciatura en Economía por la Universidad de Guadalajara. Adelante, doctor Pablo, tiene diez minutos para su participación. Gracias, doctor Martín, gracias por esta oportunidad de estrenar algunas opiniones y preocupaciones sobre el tema que nos aqueja actualmente relacionado con esto que algunos llaman sindemia más que pandemia porque conjuga aspectos sociales, políticos, culturales, etcétera y eso dibuja un escenario mucho más complicado que el que se esperaría con una pandemia, con un problema de salud específicamente. habría que señalar sobre todo para quienes no son economistas que las crisis como la que estamos viviendo relacionada con la pandemia, con la sindemia y los efectos económicos, sociales, incluso políticos y ambientales que están siendo evidentes, primero no se manifiesta de manera homogénea en todo el mundo y por supuesto en nuestro país tampoco y afecta mucho más a quienes tienen un nivel de vulnerabilidad más alto y creo que esto es importante mencionarlo porque efectivamente lo que estamos viendo es que aquellos grupos que tenían, aquellos grupos sociales que tenían sistemas de seguridad laboral, social, que se ubican en la economía informal, en el autoempleo, la gente en condición de calle, etcétera, son los grupos que más están padeciendo las consecuencias de esta sindemia económica, sociales y de salud incluso. Habría también que decir que si en condiciones normales es difícil realizar lecturas objetivas de una realidad que es por supuesto muy compleja en condiciones excepcionales como las que estamos viviendo es más complicado. En particular y esto es importante reconocerlo, los economistas no nos distinguimos por ser muy acertados en los diagnósticos menos en los pronósticos y ello se debe en gran medida a los marcos teóricos, metodológicos e instrumentales que utilizamos con este propósito. Por otra parte también estamos hablando de cifras pero es importante entender que las cifras son una expresión reducida simplificadora diría yo de una realidad compleja y regularmente aportan una lectura parcial yo diría subestimada de lo que acontece es decir si ya de por sí hablar de caídas en la actividad económica cercanas a los dos dígitos de 10 o más por ciento en distintos rubros el empleo la inversión el crecimiento económico la renta etcétera y de pérdidas millonarias de empleo lo real real como dice el doctor Martínez Salier es mucho peor amén a propósito de las cuestiones ecológicas culturales sociales políticas ambientales de igual manera esta crisis creo que pone en evidencia lo peor y lo mejor de cada sociedad es decir en el tópico económico los problemas estructurales la heterogeneidad de nuestra economía muy muy importante la informalidad la alta dependencia económica los bajos niveles de productividad el desempleo encubierto la desigualdad y pobreza etcétera son un marco de fragmentación social en un marco de fragmentación social institucional hacen más complicado la superación de esta crisis no no me voy a entretener en los datos que ya dio el doctor Jaén que son por supuesto preocupantes pero que solamente pintan una realidad una es una lectura parcial muy limitada a la realidad me parece que la realidad que están viviendo las familias los distintos grupos sociales es todavía más cruenta más cruda y esto es precisamente lo que nos debe de ocupar a nosotros como investigadores como estudiosos de la economía y de los problemas sociales el caso de Jalisco es ilustrativo en este sentido por la importancia que tiene nuestro estado en el contexto nacional en términos económicos y en otros ámbitos la caída la caída económica en nuestro estado de acuerdo a datos del ITAE ronda en los el último dato es que el crecimiento económico en el tercer trimestre que es el dato más objetivo que podríamos tener ronda el 7% no es cualquier cosa y en este sentido es importante matizar que lo que ocurra en nuestro estado va a ser relevante en términos de la recuperación que tenga el país en este sentido yo dejo aquí mi participación pero si me interesa decir que lo que se haga en términos de política en Jalisco va a ser muy relevante en el esfuerzo conjunto que haga el país para superar esta crisis que no es una crisis de ahora es una crisis que se ha venido agravando en los últimos años recordemos que el país tiene una tendencia evidente de caídas en la actividad económica desde el año 2017 prácticamente entonces estamos en una crisis estructural muy seria que pone en entredicho las formas los estilos de desarrollo y que nos invita a reflexionar sobre la pertinencia del actual modelo de desarrollo y esto es válido tanto en el ámbito mundial como en el nacional y en el estatal no sé cómo estoy con mi tiempo doctor Martín pero te quedan cuatro minutos muy bien entonces yo diría que lo que lo que no se hizo en nuestro estado es importante para entender por qué los problemas han sido tan graves qué es lo que no se hizo y con esto termino esta primera participación no hubo un plan articulado para hacer frente a la crisis a nivel estatal yo no conozco ninguna convocatoria en donde el gobierno estatal específicamente el gobernador haya hecho un llamado a la sociedad para hacer un frente común a partir de un plan lógicamente estructurado no solamente en el ámbito económico sino también en otros ámbitos de la vida social no se realizó ninguna convocatoria abierta incluyente a todos los actores y organizaciones para diseñar dicho plan esto me parece que es grave no hubo ninguna acción solidaria y de austeridad de este gobierno para reducir los gastos no esenciales y liberar recursos para destinarlos a programas de apoyo a las familias trabajadores informales al sector salud al sector educativo y a estos grupos que mencioné en esta primera intervención que son los más vulnerables y que son los que están sufriendo las mayores consecuencias de esta coyuntura desagradable se optó como ya lo dijo el doctor Jaén por un mayor endeudamiento pero con un manejo de los recursos poco claro y esto me parece que es grave se perdió a pesar de que no era lo deseable pero se perdió la oportunidad de utilizar estos recursos de manera articulada en un proyecto anticrisis que permitiera cuando menos dar un aliciente a los sectores que han sido más afectados por la pandemia en términos generales nuestro estado a pesar del peso económico político que tiene a nivel estatal no destaca en ningún rubro los indicadores sobre crecimiento económico son muy magros los empleos formales que se han perdido amén de los informales que esa cifra es una cifra casi oculta que no se conoce pero que es muy importante por la importancia que tiene la informalidad en nuestra economía las cifras rondan entre 50 90 mil empleos se ha perdido productividad la pobreza laboral ha crecido la informalidad por supuesto pero algo que llama la atención es que la ocupación en el sector público se ha incrementado y vuelvo a esta iniciativa que se tuvo a nivel federal este gesto solidario que se tuvo a nivel federal para hacer un ejercicio de austeridad para liberar recursos de la burocracia pública federal que no se hizo a nivel estatal amén de que tenemos un sector público de los más caros del país tenemos aquí funcionarios de medio nivel que ganan más que un secretario de estado que ganan más del presidente y creo que esto es importante mencionarlo por la importante carga presupuestal que significa la alta burocracia en nuestro estado y que hubiera sido deseable que se hiciera un esfuerzo de austeridad que no se hizo aquí dejo mi intervención doctor gracias muchas gracias doctor Pablo ahora le vamos a dar paso a la intervención del doctor Enrique Macías Franco quien es doctor en gestión y política educativa por parte del centro de estudios universitarios de Baja California tiene una maestría en administración y una licenciatura en economía por parte de nuestra máxima casa de estudios la universidad de Guadalajara adelante doctor Enrique tiene 10 minutos gracias doctor Martín y compañeros a los que nos están escuchando viendo pues vamos a hablar de algunos aspectos relevantes que considero trascendentes para ello voy a compartir ahí unas imágenes lo que aquí quiero decirles esta cuesta de enero y sus perspectivas del 2021 tiene muchos aspectos que analizar y bueno como ya incluso lo comentó el doctor Berrado me gustaría hacer un contexto en general primero pues para ver los indicadores del PIB nacional que ya correctamente el doctor Bernardo lo señaló los que fueron a la baja el año pasado ya con cifras oficiales del INEGI y bueno ya hablando en particular aquí de Jalisco indudablemente también eso pues nos ha afectado seriamente ya se ha dicho que íbamos a caer alrededor de un 8 9% en promedio aquí por ejemplo tengo un cuadro en específico sobre el PIB de Jalisco desde el año 2003 no aparece el 2020 cifras más recientes pero la tendencia que como ustedes pueden ver había tenido el PIB había sido algo irregular el último crecimiento importante lo habíamos tenido aquí en el año 2010 en donde llegamos un poquito más del 6% sin embargo ya en los últimos años ustedes pueden ver ahí con cifras oficiales aquí mismas cifras del INEGI en cuentas nacionales nos da una idea de que pues fue hacia la baja sobre todo los últimos dos años y no se diga ahora una caída estrepitosa en el 2020 ya donde prácticamente pues fue negativo ¿qué pensamos o qué podemos aprender de esto? bueno que lo que se ha dicho en cuanto a una recuperación que en sí no es propiamente una recuperación así formal si no es más que nada tratar de alcanzar los límites otra vez no hay realmente un crecimiento que podamos decir que se va a tener en términos reales apenas pudiéramos llegar a lo que se habla de posiblemente en tres años recuperar si este año se espera que crezcamos un 3% máximo bueno imagínense si el último valor importante que habíamos tenido había sido un 2,5% en términos positivos pues implicaría por así una recuperación llegar cuando menos a lo que teníamos hace tres años entonces bueno es realmente un panorama complicado sin embargo ahorita vamos a ver algunas cuestiones no todo es negativo hay algunos aspectos positivos que incluso por inercia por cuestiones ya conocidas de nuestra cercanía a Estados Unidos pues también vamos a ver que eso va a beneficiar tanto en exportaciones de bienes servicios así como en la cuestión sobre todo de las remesas ahorita les comentaré un dato importante que acaban de publicarse en la prensa sobre todo en la cuestión económica bueno eso es en cuanto a lo que ahí tenemos en números ya específicamente ahora creo yo que el problema principal aquí estructural es la cuestión de la inversión un organismo llamado KPMG que es un organismo inglés que se encarga de asesorar a las empresas en términos de inversión y ver cómo va a estar ahí el capital que van a invertir la recuperación y demás establece esa fue una noticia semana pasada aquí establecida en este periódico aquí El Economista donde señala en cuanto a ese pulso empresarial como pregunta clave ¿cuándo regresarán a los planes de inversión de prepandemia? y bueno ahí realmente hay mucha incertidumbre habla pues de que puede ser que este año en un 14% como probabilidad de una inversión importante se pronostica que para el próximo 2022 pueda ya tener un poco más de solidez crecer al 36% la inversión y bueno una serie de irregularidades que pues no nos permiten tener una constancia de algo que es tan importante ya que como ven ustedes aquí el 49% de los directivos prevé una pandemia hasta fuera de control de una grave situación económica en el 2021 es decir prácticamente estamos en la misma situación en Jalisco y ya que pues como cualquier bien inversionista pues debemos ahí ver en qué se basa esta inversión aquí pues principalmente el aspecto principal medular es el 67% que bueno primeramente dice tratan de pensar en asegurar pues obviamente la confianza de los inversionistas indudablemente es un factor muy importante ni siquiera en cuestiones económicas hasta políticas sociales hay muchas cuestiones una externalidad que es complicada en medirla pero indudablemente si nosotros fuéramos inversionistas nosotros pensaríamos en eso en ese grado de confianza ahora en Jalisco relacionándolo con esto fíjense que si es cierto lo que ahí menciona en términos también ya más locales porque sale una noticia también aquí importante de fecha el 20 de enero donde dice que Jalisco pierde 249 patrones en diciembre lo cual suman más de 300 por pandemia no está hablando aquí de trabajadores está hablando de patrones de gente como aquí lo estamos viendo que se dedica a buscar la alternativa de otra vez de ver en qué áreas en qué sectores pudiera ser prudente poder invertir evidentemente pues aquí Jalisco la gran ventaja es que tiene una diversidad de actividades sin embargo por ejemplo el año pasado ya empezaron a darse vestigios de cierta movilidad del capital por ejemplo en lo particular conozco el caso de Honda que el mes de marzo del año pasado se movió al corredor ahí industrial de Celaya Guanajuato León en donde fíjense se perdieron más de 3 mil empleos esta empresa que había sido un icono de Jalisco en términos automotrices pioneros pues dejó de trabajar aquí en Jalisco y bueno la razón principal bueno pues ha platicado ya incluso con algunos trabajadores pues la reducción sobre todo salarial que iban a tener allá en Guanajuato casi a la mitad de lo que aquí tenían los trabajadores laborando en esta tan importante empresa japonesa bueno entonces vemos que si hay efectivamente vestigios de que gran parte de las empresas quizás ya empezaron a pensar en la movilidad no se diga también el impacto tan dramático que tuvimos en la cuestión de los servicios sobre todo turísticos después ya sabemos del corredor turístico de Cancún pues el corredor turístico de Vallarta de la zona de la costa alegre de esa parte de Vallarta indudablemente pues ha afectado durísimo no las cadenas hoteleras de transporte de servicios restauranteros y toda una cuestión que realmente vislumbra un panorama difícil complicado y que como decíamos ahí se ve reflejado en estas cifras que ahí estamos viendo bueno ya estos son cifras ya recientes de la semana de esta semana el lunes que sacó el Inegi decíamos que no todo es negativo Jalisco pues tiene un 64.1 de población económicamente activa en donde ustedes pueden ver porque la mayoría son hombres pero lo más importante sigue siendo Jalisco un estado con un potencial de la PEA muy joven la mayor parte de la edad en esta PEA ronda lo que la promedio de la nacional sacaron ahora al Inegi de aproximadamente 29 años incluso pues en algunos sectores productivos en realidad es una un valor añadido fundamental a la juventud que tenemos en términos de la población económicamente activa aquí vemos que lo señalaba el doctor Pablo que es un poco engañoso porque por ejemplo pues habla de que esta PEA por ejemplo en la cuestión de hombres es del 96.4 lo cual indica que realmente poco el desempleo o desocupado igual que en las mujeres son cifras oficiales e indudablemente y en una forma correcta el doctor Pablo decía que son cuestiones que en la informalidad pues no podemos medirlo es algo muy ambiguo poderlo ver pero indudablemente decíamos pues hay que sacar esos aspectos positivos que se puedan presentar ya en las conclusiones que ya creo que me quedan dos minutos doctor nada más ahorita en la última parte lo voy a hacerlo un poco más ya concreto yo considero que hay cinco puntos que debemos tomar en consideración de acuerdo a la problemática que considero aquí es más relevante sobre todo a ver la cuestión fundamental para mí en mi punto de vista que es la incertidumbre en la inversión ya se señalaba también la poca creación de empleos sobre todo por supuesto formales mucha fluctuación en servicios ya lo hemos visto en servicios turísticos de programación y otras cuestiones que también unos han apoyado y otros han sustentado el que también no sea tan dramática está caída la dependencia de los programas de vacunación que indudablemente pues es algo que estamos sujetos a que pueda realmente tener como expectativa de poder mejorar esto indudablemente yo creo y apoyo este programa de vacunación que será una alternativa muy positiva para el estar de toda la población y bueno al último algunas alternativas productivas que pudiéramos ahí proponer para salir pues lo más rápido posible de esta crisis que indudablemente pues a todo nos ha afectado de una u otra forma así es que pues al final en los últimos cuatro minutos hablaré un poquito más de estos aspectos para concluir con esta presentación gracias por la atención a esto y continuamos doctor muchas gracias doctor Macías Franco estamos en un webinar organizado por el departamento de economía la división de economía y sociedad con el tema de la cuesta de enero y las perspectivas económicas para el presente año ahora vamos a una siguiente serie de preguntas en las que cada participante va a poder hablar durante cuatro minutos y después de esto nuestro auditorio podrá externar sus interrogantes sus preguntas a nuestros ponentes les digo para que las vayan preparando bueno ahora le vamos a dar paso al doctor Bernardo para que nos siga hablando de nuestro tema adelante doctor muchas gracias yo creo que una cuestión importante es que así como sucede con una persona cuando está expuesta a un virus la fortaleza física la salud previa que tenga esta persona la va a permitir pues soportar enfrentar a los virus y salir adelante y recuperarse creo que lo mismo sucede con una economía aquí en Jalisco como tal como lo mencionaba el doctor Pablo Sandoval existían condiciones previas estructurales con las cuales por las cuales con las cuales la crisis de la pandemia nos ha pegado mucho más fuerte y efectivamente los efectos de esa crisis no son homogéneos los sectores más vulnerables se ha pegado mucho en los estudios que han salido acerca de las personas que han fallecido por el COVID de que las personas con más pobreza con más desigualdad son las que están muriendo en mayor cantidad a nivel nacional y a nivel mundial en Jalisco por ejemplo tenemos el gran problema de que 75% de la población ocupada recibe de 1 a 3 salarios mínimos entonces el nivel de desigualdad es muy importante y esas son las razones que ha tenido digamos un efecto devastador en la salud y en la economía ¿qué se espera para Jalisco en este periodo que ya viene de 2021? pues lamentablemente Jalisco ya está otra vez en el botón el semáforo rojo es decir la pandemia ha pegado en la la parte más fuerte de la pandemia en este momento cuando le está pegando más fuerte al estado de Jalisco y eso va a determinar que haya nuevos parones productivos y comerciales que está vigente ahorita que es un cierre temporal termina este próximo domingo 31 de enero pero ya se anunció que van a venir van a venir otros entonces vamos a estar dependiendo justamente de eso es decir otra vez la actividad económica en Jalisco si sigue creciendo la pandemia va a tenerse que detener otra vez la actividad económica entonces vamos a estar superitados justamente a la aparición de la vacuna como yo mencionaba hace un momento lamentablemente entonces en este sentido la actividad productiva la actividad comercial la actividad turística van a verse severamente afectados en este primer semestre del 2021 el empleo va a ser muy difícil que se recupere en este primer semestre mi perspectiva es que para el segundo semestre de este año y sobre todo ya el primer semestre del 2022 la economía caliciense otra vez empiece a recuperarse el empleo vuelva otra vez a recuperarse yo creo que aquí la parte importante es hacer recomendaciones como siempre a las personas a las familias para que en esta situación de crisis económica que estamos viviendo y que se va a prolongar creo yo hasta este año 2021 cuiden obviamente sus decisiones de gasto ¿verdad? lo que serían los gastos superfluos hay que eliminarlos si tienen deudas hay que pagar las deudas que tengan las que sean más costosas que tengan mayor tasa de interés si pagan renta de un departamento de una casa pues obviamente hay que buscar una mayor flexibilidad para poder disminuir el pago de la renta o en su caso diferir el pago de la renta y por supuesto ahorrar en la mayor cantidad posible ¿no? hay que cuidar el empleo si se tiene y si no se tiene hay que buscar alternativas a través del mercado informal entonces yo creo que esa sería perspectiva para este año 2021 que yo creo que va a ser todavía un año muy difícil muy bien muchas gracias doctor Bernardo ahora le vamos a dar sus cuatro minutos al doctor Pablo Sandoval adelante sí gracias yo tengo la expectativa de que en el mejor de los casos hablemos de una cuesta de enero o una cuesta de febrero y no tengamos una cuesta 2021 el escenario es claramente complicado es decir es muy complicado ¿por qué? porque dependen mucho de las capacidades particularmente en salud que se puedan generar en los próximos días o meses es decir ¿a qué me refiero? a la búsqueda y espero que efectivamente se encuentre y se consolide una terapia que sea efectiva para hacer frente a a a a este a este virus el problema de la creación de las vacunas ya no es tan crítico el problema es el acceso a las vacunas y a diferencia de mucha gente que piensa que las vacunas se están vendiendo en la tienda de la esquina creo que es importante que entiendan que no hay una baja capacidad de producción de las vacunas y una cada vez más creciente demanda entonces las vacunas son un paliativo pero que no es de corto plazo no están aquí la capacidad también de infraestructura médica es muy importante el tener un sistema hospitalario accesible que pueda dar respuesta ahorita es un sistema hospitalario que está en crisis y todo esto afecta por supuesto las posibilidades de recuperación para este año las secuelas económicas de la pandemia que ya hemos narrado la caída en el PIB en la inversión pública privada la pérdida de empleos la desarticulación de las cadenas productivas en una economía que ya de por sí era muy heterogénea y estaba muy fragmentada la caída en los ingresos personales etcétera estas secuelas que no son de ahora pero se agravaron con la pandemia reducen también las capacidades económicas de recuperación esto hay que tenerlo muy en cuenta la cuesta de inicio de año depende significativamente del comportamiento de los precios y de los servicios los derechos y las tarifas del sector público y hay campañas abiertas explícitas de apoyar a los sectores más desprotegidos pero cuando uno recibe los recibos del predial y del pago de luz y demás del pago de agua etcétera se da uno cuenta que esto es un poco de manipuleo político porque la verdad es que se incrementaron las tarifas entonces esto afecta aún más la capacidad de respuesta de las familias ante una situación que ya de por sí es crítica en este sentido se presenta una contradicción que parece insalvable porque voy a lo siguiente la caída en la actividad económica reduce la base de contribuyentes y la capacidad para pagar impuestos en un contexto de exigencia de una mayor recaudación recaudación que se reconoce como necesaria para el diseño de políticas de reactivación económica por la vía del gasto público y la inversión estamos en una encrucijada muy complicada porque todos los sectores económicos generadores de riqueza están siendo afectados y se requiere para la reactivación económica que haya capacidad de respuesta en términos de inversión y de gasto a nivel familiar a nivel de las empresas y a nivel de sector público pero estas capacidades se están viendo cada vez más reducidas por las secuelas de la pandemia un lugar común porque yo lo he escuchado a muchos colegas consiste en recomendar un mayor ahorro familiar esto raya en el cinismo ¿no? en un contexto de reducción significativa tan crítica tan cruel tan trágica del empleo de los ingresos y de las capacidades económicas de las familias exigir esto insisto raya en el cinismo creo que si no hay un esfuerzo colectivo articulado a partir de proyectos muy claros incluyentes y viables a nivel de los distintos gobiernos en conjunción con el sector social y el sector privado este año no pinta bien puede haber en el mejor de los casos un rebrote natural yo creo que a partir del segundo semestre que nos permita visualizar posibilidades de crecimiento de 3-4% en el mejor de los casos pero estas posibilidades también se complican y se contaminan porque este es un año electoral y si en condiciones normales la prioridad de los gobiernos manifiesta no es ver por el bienestar de los gobernados en periodo electoral esto es prácticamente imposible la prioridad de los gobiernos será de los gobiernos estatales y municipales y lo estamos viendo el incrementar su su bono político y sus capacidades de representación político electoral en este y en los próximos años aquí muchas gracias muchas gracias doctor Pablo le vamos a dar paso ahora al doctor Enrique Macías Franco adelante su micrófono doctor Enrique tu micrófono no está apagado está apagado tu micrófono ya lo ya lo rendí muchas gracias gracias por la decía que pues estas conclusiones nos permiten en un particular punto de vista tratar de ver algunas alternativas decía la incertidumbre en la inversión para mí el primer punto clave si no hay inversión no hay capital nacional o extranjero como sea indudablemente pues poco se puede hacer todo tiene que surgir a partir de esto aquí la cuestión es bueno propiciar las condiciones ideales especialmente no nada más en la inversión privada también incluso pública por ejemplo en México sabemos que pues en gran medida muchas empresas han apoyado también esto de la pandemia a través de inversiones que en tiempos conflictivos puede ser muy útil al generar empleo y otro tipo de variables importantes que también están relacionadas con ella entonces en lo particular para mí esa es la clave la inversión de qué tipo bueno ya decíamos no tiene que ser combinada inversión extranjera directa que ha mantenido una tendencia estable sin embargo pues claro hay otro tipo de inversiones más especulativas también han afectado a lo que es la economía en general ahora todo esto el segundo punto es resultado del primero poca creación de empleos hemos dicho que pues en lo particular aquí en Jalisco pues en lugar de mejorar de aumentar han disminuido los empleos por cuestiones estructurales de pandemia etcétera entonces qué hay que hacer aquí creo que aquí es importante generar una estrategia bien lo decían tanto doctor Pablo como Bernardo donde se puedan establecer empleos que realmente puedan ser útiles de acuerdo a las condiciones que se dan a veces los ayuntamientos otro tipo de instituciones hemos visto que tienen buenos programas de que sean empleos temporales pero que puedan paliar un poquito la situación complicada ahorita las personas en lo particular yo me incluyo y debemos también simplificar nuestra vida o sea una cosa es que pues tengamos un apoyo o que no gastemos y otra cosa es simplificar la simplificación no significa que voy a dejar de divertirme de que voy a dejar de tener un buen hábito de salud pero de acuerdo a las condiciones por eso la simplificación de nuestra vida creo que es fundamental lo cual incluye también pensar en nuestros semejantes en nuestros vecinos en nuestros familiares que tienen problemas de salud y demás o sea no nada más hay que vernos en el entorno particular egocéntrico sino que también en la cuestión social se ha demostrado que nosotros al ser más solidarios tratar de buscar en los demás beneficios también va a traer buenos resultados fluctuaciones servicios pues ya hemos visto aquí y la diversidad desgraciadamente pues ahorita incluso pues la reducción de los insumos de muchos productos que se han encarecido hacen también difícil el que podamos tener otra alternativa en servicios que tradicionalmente teníamos aquí creo que la resiliencia es importante bueno con lo que tengamos salir adelante y poder entonces aprovechar las condiciones muchas veces sobre las crisis la pandemia o pandemias es cuando se han creado mejores inventos mejores soluciones a problemas graves dependencia de los programas de vacunación bueno ya está por más decirlo la importancia de tener una estrategia adecuada a esta cuestión y las alternativas productivas no nada más concentrarnos en lo que ya tradicionalmente decíamos como Jalisco ya en particular tiene y por último ya el último punto para concluir un aspecto importante que decíamos es como que nuestro ahí apoyo fundamental que nos cayó del cielo no las remesas de los paisanos sobre todo de Estados Unidos Jalisco según últimas cifras del INEGI es el estado que obtuvo la mayor cantidad de remesas por tres mil setenta y un millones de dólares tres mil millones setenta y un setenta y un dólares que representa prácticamente el diez por ciento de todo lo que llega de los paisanos en remesas entonces hay que aprovechar ese tipo de recursos hay que canalizarlos adecuadamente que no sea un dinero que quede ahí está ahí nada más pasivo hay que tratar de crear programas en donde todos esos recursos puedan ser también aprovechados de una mejor forma así es que pues dentro de los males el menos tenemos esa posibilidad de también tener un poco más de estabilidad que sobre todo son recursos que sabemos llegan a las personas más necesitadas entonces hay que canalizarlos adecuadamente hay que tratar de enseñarlos un programa financiero que los permita tener un recurso que no se vaya a gastar inmediatamente así es que por mi parte es todo gracias a todos compañeros a todos los que están en este facebook en este webinar y pues estamos aquí atentos a sus preguntas gracias muchas gracias doctor enrique pues vamos a ver si podrías quitar tu presentación por favor sí cómo no gracias bueno en tanto que llegan las preguntas voy a tratar de hacer una síntesis de todas las participaciones de nuestros ponentes que han sido muy ricas bueno nuestros ponentes han hecho una especie de recuento de daños que nos ha ocasionado este cierre de la economía pero también hay que decir que los problemas de crecimiento de la economía mexicana pues no son nuevos ya desde otros sexenios ya teníamos problemas de crecimiento y cuando inicia este nuevo sexenio pues también arranca con una serie de problemas de conflictos con el sector empresarial que aunque ha prometido invertir no ha invertido realmente en el primer año de gobierno dijo que iba a ser inversión y no lo hizo y todos sabemos por la ecuación de Keynes que pues para que haya crecimiento tiene que haber consumo de las familias y tiene que haber inversión de las empresas y tiene que haber consumo del gobierno y tenemos que tener un superávit en el sector exportador pues podemos decir que el gobierno federal pues ha gastado todo lo que ha tenido de manera sanamente que ha hecho transferencias a los sectores más desprotegidos para incentivar la demanda para este año se calcula que esas transferencias van a alcanzar los 135 mil millones de pesos no es una cifra poco importante para incentivar el consumo la demanda de bienes y servicios y van a continuar los productos los proyectos estáticos del gobierno federal esperemos que eso eso siga apoyando la economía el INEGI la última cifra el último cálculo que dio de la caída del producto interno bruto en el año pasado es de 8.3 que con todo lo malo pues siempre se hicieron pronósticos mucho peores del Fondo Monetario Internacional de la OSD del Banco de México mismo siempre el año pasado se dijo que iba a ser la caída todavía peor incluso se hablaba de una depreciación del peso mucho más grave de la que hemos tenido o sea hay una serie de factores que a pesar de los pesares este se han se han mantenido variables importantes no ha habido fuga de capitales etcétera entonces como lo han señalado nuestros ponentes pues sí ha habido daños importantes pero también se han mantenido las variables más trascendentes dentro de un equilibrio importante y bueno también es importante señalar que a nivel Jalisco también nuestros ponentes han enfatizado el hecho de que ha faltado una estrategia una estrategia sobre todo para cubrir a las clases vulnerables a las clases que tienen que salir a trabajar no tienen opciones algunos privilegiados podemos quedarnos en casa podemos trabajar desde casa pero ciertamente somos una minoría la mayoría la gran mayoría esa ese gran porcentaje que gana entre uno y tres salarios mínimos que tiene que andar en los camiones urbanos cuando el servicio del transporte urbano no ha facilitado para nada el que haya más cuidado el que haya una distancia social estos han sido factores que pues han ido causando estos daños que ahora tenemos y bueno en general es muy importante aquí destacar lo que dijeron sus comentaristas respecto a que pues a nivel de gobierno Jalisco pues no ha habido un interés por que hacer una reingeniería de procesos de haber de que haya ahorros de canalizar más las ayudas sociales más las ayudas a los pequeños productores de manera que a nivel de Jalisco pues nos ha faltado más una una estrategia sobre todo para ayudar a esas clases que necesariamente tienen que salir a trabajar y en esta pandemia pues Jalisco ha estado perdiendo los lugares que que tenía en cuanto a a la cuarta economía ya estamos teniendo problemas más graves no de los que antes teníamos entonces pues hasta ahora eso ha sido el panorama que nos han pintado nuestros este ponentes yo añadiría que aquí a nivel Jalisco pues a pesar lejos de que haya una estrategia de ayuda social de ayuda a aminorar los problemas del cierre de las economías pues con la cuesta de enero este realmente no ha habido grandes facilidades para que la gente salga adelante llamamos cuesta de enero a todos los pagos principalmente los pagos que se tienen que hacer al al gobierno que el predial que el agua que las multas que los refrendos y en todos hemos tenido incrementos creo yo que dada las circunstancias el gobierno podría hacer un poquito más para alivianar la situación que está padeciendo en nuestra sociedad incluso muchos van a hacer sus pagos sus refrendos haciendo filas sin facilidades para pagar facilitando los contagios eso lo vemos en los periódicos todos los días y la gente quejándose quejándose de fotomultas inventadas y que para alguien puede ser cualquier cosa pero para una persona una fotomulta de 900 pesos es cuando que es un salario de una semana puede ser entonces ojalá que el estado de Jalisco el gobierno los municipios tuvieran un poquito de mayor consideración para la sociedad dado precisamente como la pandemia ha golpeado la economía familiar y creo esperamos que este webinar sirva pues para dar más conciencia de esta situación en nuestras autoridades hay una pregunta de Hugo Alberto Michel Uribe dice ¿qué opinan del estudio del INCO que pone a Jalisco como una de las economías estatales que menor recuperación está mostrando si alguno de ustedes quisiera tomar la palabra adelante bueno yo yo podría me gustaría dar una opinión a la pregunta que hace nuestro amigo estimado Hugo yo creo que no puede haber recuperación si no hay una estrategia de recuperación me parece que no no la no la hemos visto al menos no una estrategia articulada coherente consistente y viable en este sentido me parece que la opinión del INCO de que Jalisco ha sido uno de los estados con menor capacidad de respuesta de recuperación a la crisis es absolutamente consistente con lo que hemos testificado es decir no quisiera ahondar en el tema del perfil del gobierno pero creo que es evidente que la estrategia seguida de confrontación de echarle la culpa al gobierno federal de todo lo que acontece de en lugar de establecer puentes establecer bloqueos obstáculos en esta necesaria participación que tiene que darse entre los gobiernos en los tres niveles ha dificultado muchísimo las capacidades del estado para dar respuesta a las consecuencias que ha tenido la pandemia y esto es por supuesto lamentable yo tendría la esperanza eso quiero pensar de que esta tendencia observada en el comportamiento del gobierno estatal particularmente de nuestro gobernador pueda cambiar y entonces se pueda hacer una convocatoria generosa incluyente empática solidaria para diseñar una estrategia nacional con manifestaciones a nivel estatal y municipal para para dar respuesta a las consecuencias ya conocidas y a las dificultades que se van a presentar al menos en la primera mitad de este año porque de otra manera no vamos a poder superar muy bien muchas gracias doctor Pablo ahora tenemos otra pregunta de Gabriela Martín ella nos pregunta que sectores se puede pensar que tendrían una recuperación más rápida en este 2021 y que pinta para el sector de servicios financieros alguien alguien que quisiera opinar sobre esto así el doctor en adelante en recuperarse en esta en este primer semestre del año van a ser justamente los sectores que cerraron de forma más importante el año pasado los sectores de servicios el sector turismo como decíamos ha sufrido muchísimo y a medida que por ejemplo la pandemia pueda controlarse los sectores turísticos por ejemplo y toda la cadena asociada a ella van a tener importante oportunidad de recuperación y por supuesto también la industria manufacturera porque obviamente muchos de los sectores que se consideraron no prioritarios también tuvieron y sin embargo ahora creo que es la oportunidad para que vuelvan a recuperarse es decir los sectores que más cayeron el año pasado son los sectores que más rápidamente pueden volver a crecer a recuperarse una vez que la economía empiece a abrirse ese sería mi comentario muy bien pues les agradezco muchísimo del tiempo ya se nos ha agotado ya pasamos de las 2 de la tarde les agradezco mucho a nuestros participantes al doctor Bernardo Jaén al doctor Pablo Sandoval el doctor Enrique Macías por su participación y a nuestros participantes pues nos disculpamos también ya no les vamos a poder responder a todas las preguntas este pues de aquí nos despedimos muchísimas gracias a todos gracias gracias a todos gracias doctor por su buena participación como moderador a los compañeros a Pablo Bernardo y pues que pasen bonita tarde gracias a todos buenas tardes gracias 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 a todos